Si preguntamos en la calle cuál es el coctel más emblemático del mundo, muchos van a contestar Mojito o Margarita Pero si yo le pregunto a mi cuadrilla de cocteleros, ellos van a contestar No lo sé, tú dime El Old Fashion, si tú no formas parte de esta cuadrilla de cocteleros Es momento para que te suscribas en el fotocito que tenemos acá abajo y te enteres Porque el Old Fashion es considerado el padre de la coctelería Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel y te doy la bienvenida a esta cuadrilla de cocteleros Aprovecho para dar las gracias y para informarles Es el primer video que vamos a subir en el año y también lo vamos a subir el primero de enero Estamos haciendo el primer coctel del mundo ¿Coincidencia? ¡No lo creo! También les recuerdo que si quieren ver la primera vez que hicimos este coctel Vamos a dejar un video acá arriba, donde lo explicamos de una manera rápida Ya este es un video especial donde voy a explicar más detalladamente la elaboración de este coctel Y cuál es su origen Si recuerdan la definición de coctel, la más sencilla, la de 1806 Dice que es compuesto por un destilado, amargos, azúcar y agua Así que por eso se considera este el primer coctel de la historia El coctel se creó en 1880 en un club de caballeros en Kentucky Gracias a James Pepper, el cual era dueño de una destilería importante Donde fabricaban whisky bourbon El bourbon es un whisky americano el cual está compuesto por maíz por centeno El origen de la palabra bourbon viene de la última familia francesa Que ayudó a la independencia de Estados Unidos Aunque se debería decir bourbon También este coctel tuvo una aparición en una de las películas más conmovedoras de Hollywood Se sirve tradicionalmente en un vaso old fashion El cual tiene el mismo nombre Un tip importante para este coctel es que si lo pides y el bourbon te lo da en menos de dos minutos El coctel está mal preparado Es un coctel que tiene mucha elaboración y mucho ritual a la hora de prepararlo Su método de elaboración es directo, es decir, todos los ingredientes van directamente en el vaso Antiguamente ponen una servilleta encima del vaso y ponemos el terrón encima ¿Para qué hacían esto? Ocho usaban el amargo de la costura o gotas amargas Servían y empapaban todo el terrón de azúcar en la servilleta Pero esto es un desperdicio de servilletas Así que es la primera vez que lo hago y no lo voy a hacer Pero era para explicarles Angostura tiene dos presentaciones La original y una con naranja Voy a usar cualquiera de las dos Agregamos una cuchara de agua Maceramos Y procuramos que todo el azúcar pase por todo el vaso Que quede de esta forma Agregamos hielo Una onza de whisky Y vamos a remover diez veces el cóctel Después agregamos otro poco de hielo Y una onza más de whisky Y volvemos a hacer lo mismo Y por último vamos a darle un aroma con la naranja Una cereza más rasquino Como decoración Así queda nuestro old fashion La verdad este cóctel no es para todo el mundo Ya que es un cóctel muy fuerte Y además que no tiene un gran balance Pero tiene un buen carácter Es un buen cóctel para los amantes de whisky Y un dato curioso es que es uno de los cócteles más vendidos en el mundo Así que espero que ustedes hagan su old fashion Que tomen una foto Me lo manden a un DM Y yo los estaré reposteando en mi Instagram Que los estaré dejando acá bajito Recordarles también Que nunca falten los buenos cócteles ¡Chau!